En esta esquina, me llego a mis manos con mi vida Y dada, si me hablo procedería Me dijo que el destino me la traería Y el que su nuevo camino me llevaría Y dada, porque no me dijo tan bien Que me decidí en que Solo me caí en el cielo y me dijeron Y dada, si me hablo procedería otra vez Estos todos vienen a saber Llegas en las y los proyectos se pueden Y dada, si me quiero pasar a la nada Cuéntame si le tengo ganas Tengo una gana súper extraña Y dada, si me quiero pasar a la nada Cuéntame si le tengo ganas Y dada, si me quiero pasar a la nada Solo, solo, solo Un sentimiento y pasión a la nada ¡Aquí! 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 ¡Aquí!